Hasta el extremo Señor, hoy día me amas Señor, a pesar de mi culpa, a pesar de mi pecado Señor, me invitas a que no te asista a ese amor tuyo Señor, hoy día quiero decirte a quien estoy Señor, que os va a ganar por ti Señor, amame Señor, así Señor, con ese amor hasta el extremo Señor, que os va a ganar por ti 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 Señor, ¡Gracias! 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 Amén. Y vamos a sentir ese amor profundo que todo lo canta, que todo lo transforma. Que abrimos las puertas de nuestro ser para sentir ese amor en esta noche. Que ese amor sanador que tú estás derramando desde tu gloria sobre cada uno de nuestros corazones. Amén. 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 Vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios. Enfimmo a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que dijo que vine a alabar a Dios. ¡Gracias Señor! ¿Juntamos? ¡Bien! ¡Gracias Señor! 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 Un pueblo, ¡visto! ¡Gloria, Señor León! Díganme, hermano mío, que cuando el Señor funcionó en mis hermanos En todas estas oraciones de Jericó del alabanza Me auguró el momento de la ceguera espiritual Y yo le confesé a mi hermano Juan Carlos que Yo nunca había estado en esta situación Siempre había apoyado a los que llegó Desde la administración de la alabanza Pero el Señor hoy día Quiero un gran maravilloso en ti Maravilloso en mí, hermanos míos En todos los que estamos reunidos esta noche Pero el Señor nos pide algo Muy importante Crear Pero más que Levanten la mano los que quieren en Dios, por favor Voy a preguntarle ahora algo más difícil Levanten la mano ¿Quién le cree a Dios? ¡Wow! El Señor está bien Una cosa es creer en Dios Y otra cosa es creer en Dios Y la señal espiritual Mi hermano Cielo La señal espiritual Dice que es no creer en Dios Y te invito a que nos vayamos Para ahí un segundo Antes que suene este Shofá Porque cuando este Shofá suene En nosotros va a empezar a caer seguro Pero tú tienes que presentar De esa muralla al Señor ¿En qué momento no le has creído al Señor? Dice la palabra Y les quiero leer El Señor nos tira el pelo Por favor Y es bien fuerte lo que nos dice Pero tenemos que tomarnos Con ese amor del Señor En manos míos Porque el Señor cuando tira el pelo Cuando corrige Solamente corrige a Él A los hijos e hijas que hablan Por lo tanto Nosotros tenemos que ser dóciles Al Espíritu Santo Y dice en Hechos 28 Del 26 al 27 Ve a este pueblo Y diles Oirán Pero no entenderán Mirarán Pero no verán Porque se ha endurecido El corazón de este pueblo Han cerrado sus oídos Para no ver con sus ojos Ni oír con sus oídos Ni entender con el corazón Ni convertirse Para que yo los traiga ¿Qué y dónde Pero hermanos míos ¿Quién se siente Identificado con esta palabra? Gloria a Dios Yo levanto mi mano Porque yo muchas veces No le creo a Dios Y debo confesar Señor hermanos Porque el dolor de mi corazón Muchas veces No le creo a Dios Por eso el Señor Hoy día me pidió Que estuviera acá No para dar un ante testimonio Sino que para creer Verdaderamente Que Dios nos va a levantar Que Dios nos va a liberar Esta noche De todos los miedos De esa ceguera Que me impide que ven Porque está escrito En Corintios Dice de 3 a 4 Dice Y si la buena nueva Que anunciamos Aún está oculta Lo está para los que se pierden Para esos incrédulos Cuyas inteligencias Según el Dios de este mundo Para que no vean brillar La luz del glorioso Evangelio de Cristo Que es imagen de Dios Gracias Señor Porque fue en la luz De nuestros ojos Y en esta noche Ahora que en paz Los vamos a levantar En alabanza Vamos a levantar Nuestras manos Y decirle Señor Te pido mejor Por todas las veces Que nos den creí Por todas las veces Que nos denunciamos Que nos denunciamos De la humanidad Que nos denunciamos Esta noche yo renuncio a no creer y llorar, esta noche yo renuncio a toda otra de estas cosas que me digno al esfuerzo, a la cura de mi corazón, sino desde esta noche, en su nombre lavado, en su nombre de la estrella, en su nombre de Dios, que no la quiero en mi corazón, yo quiero su fuerza, yo quiero su amor, que ese amor de Dios que sean por lo de Dios, que ese amor me reforce, yo quiero su fuerza, yo quiero su fuerza, yo quiero su fuerza, yo quiero su fuerza, yo quiero su fuerza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!